como estamos bandas saludos del saludos a toda la gente bonita del youtube en esta ocasión este vamos les tengo un vídeo de los amplificadores que nos acaban de llegar para un amigo de aquí del estado de yuta desde que yo le hice favor de ordenarlos por él como les digo los pueden ordenar conmigo ahora nos voy a enseñar cómo vienen el ordenó un fp 10.000 y un fp 14.000 vamos a abrirlos para que ustedes vean como vienen estos amplificadores acaban de llegar el día de hoy aquí al estado de yuta y tengo otros amigos a un señor de florida y el otro señor de kansas que también ordenaron unos amplificadores el señor de florida ordenó el fp 20.000 y el fp 14.000 ya me había ordenado antes un 14.000 los manda para méxico miren aquí está así es como vienen los amplificadores y lo vamos a sacar de la bolsa para que ustedes vean como vienen y como son los fp 14.000 y los fp 10.000 que la verdad son unas puladas así es como viene un fp 10.000 ok este amplificador acaba de llegar el día de hoy por dhl y si ustedes lo ven se los voy a mostrar por la parte de atrás si ustedes pueden ver miren todas las salidas y todas las entradas son neotric de muy buena calidad aquí están todos los botones para que ustedes lo puedan trabajar en uso rudo depende del uso que ustedes le quieran dar yo en realidad de aquí no los muevo yo los trabajo como vienen y hasta ahorita me han trabajado perfectamente muy bien bueno este es el amplificador el fp 10.000 que acaba de llegar ahora si vamos a ponerlo en la bolsa este chavo ya va a venir por ellos hoy en esta ocasión estos dilataron exactamente menos de menos de 8 días en que le llegaran bueno así es que ya mostrárselos para que ustedes lo vieran ya cuando llegue este muchacho pues ya este aquí están los amplificadores se ordenó acaban de ponerlo en la caja este es el fp 10.000 así es como vienen para que ustedes vean y ahorita vamos a abrir el fp 14.000 ok la vayan metiendo al revés ahí disculpen la tardanza parecemos nuevos ahora exactamente aquí está es un manual con los stickers del app group ya eso depende de ustedes si se lo quieren poner o no eso ya es decisión de ustedes el amplificador viene muy bien protegido muy bien empacado ustedes lo pueden ver vamos a cerrarlo antes de que llegue el dueño esta es mi camarada él los iba a comprar con otro chavo y se los iban a dar en 1.200 no es mucho dinero si salen en 900 si son 950 casi ya por todo por todo y lo que se paga por enviar el dinero por el western junior este es el fp 10.000 que le llego a mi amigo ahora vamos a abrir este debe de ser el fp 14.000 vamos a abrirlo para que ustedes vean que chublada de amplificadores la verdad no pesan mucho tienen muy buena respuesta de potencia aquí está el fp 14.000 debe de ser el fp 14.000 debe de ser así es como viene este es el fp 14.000 ok vean ustedes como lo pueden ver lo mismo todas las entradas y salidas son neotrek no pesa viene muy ligero ahora otra cosa que les quiero enseñar y que les quiero mostrar rápidamente aquí en el en esta compañía que es donde los ordenamos ya tienen 20 años en el mercado y lo que siempre me gusta de ellos que a veces este como corta en esta semana dos chavos de como te digo de florida y el señor ya me había comprado antes y el otro señor de kansas me los ordenaron pero esta vez este se tardaron casi 10 días en llegar lo normal son 7 8 días por dhl pero en esta ocasión se tardaron más y yo estaba peleando con la muchacha y me dijo no los amplificadores los tenemos listos pero no te los podemos mandar sin antes que pasen que tengan el certificado de que están testeados y pasaron aquí está el tique y aquí está el tique y aquí está el tique donde dice que están fueron testeados y pasaron la inspección me dijo yo te los puedo mandar pero nosotros no sabemos si me entiendes están nuevos pero hay veces que uno nunca sabe entonces este me dijo este tenemos que hacerles la inspección y estar bien seguros de que van a pasar entonces ya se los podemos mandar me sentí un poco mal por los muchachos hablé con ellos y les platicé y me dijeron está bien está perfecto no pasa nada los amplificadores están bien testeados pasaron la inspección la que deben de pasar los trabajaron los calaron bien y después me los mandaron y aquí están los amplificadores ya esperando por sus dueños y al ratito voy a pasar por ellos a ver si el chavo gusta que les guste el tique y el tique le grabe yo un vídeo de cuando los vine a recoger para que ustedes vean la cosa es segura 100% garantizada en esta ocasión él quiso que llegaran a mi casa para más seguridad pero porque él trabaja en la construcción al igual yo también pero a nosotros el señor que ordenó el fp 20 mil y el fp 14 mil le llegaron muy bien en buen estado ya me dijo me mandó los textos por whatsapp y me dijo ya me llegaron los amplificadores amigo muchas gracias ese señor ya me va comprando se me olvidaba la parte de encima todo por estar aquí grabando el video se me estaba olvidando la parte de arriba la protección del amplificador pero como les digo ese señor ya me ya me había ordenado un fp 14 mil en esta ocasión me dijo ahora quiero otro fp 14 mil pero quiero el fp 20 mil bueno se lo ordenamos y ya le llegó el señor está contento y él nos manda para méxico porque está armando un grupo allá en méxico y allá para donde los está mandando los otros chavos los quieren para para sonido hay otros amigos de washington que quieren ordenar también y claro nosotros para eso estamos para ayudarnos unos con otros para echarnos la mano porque si no lo hacemos entre nosotros quien más pero como les digo aquí están los amplificadores ya para el amigo ya nada más falta que los venga a traer dijo que venía hoy por la tarde pero ya saben cualquier cosa cualquier pregunta si gustan ordenarnos aquí conmigo yo les hago el favor este les llega hasta la puerta de su casa por DHL 100% seguros sin ninguna desconfianza en ningún problema tienen el certificado de que pasaron la inspección tienen muy buena este responden muy bien los amplificadores y como les digo la compañía tiene ya 20 años en el mercado haciendo y la verdad hasta ahorita hasta la fecha todos los chavos que les echo el favor de ordenarlos están contentos aquí ya en el estado de Utah ya son varios y con este muchacho que se llevó dos para empezar y esperemos que se lleve otros dos después bueno amigos eso es todo saludos y disculpen el video medio mal hecho solamente quería enseñarles mostrarles cómo es que llegan los FP 14.000 y 10.000 el FP 20.000 y el FP 22.000 también claro por supuesto pues ya está amigos eso es todo saludos para toda la gente bonita del YouTube y aquí les voy a poner ahí están los dos amplificadores hasta luego